Excelente, me pareció una historia muy bien contada, más que de la vida real, que eran las historias de la vida real, me atrapan. Muchas gracias por hacernos sentir todas estas emociones nuevamente, por contar estas novelas de historia que es importante para todas las generaciones. Iván, como dijiste en tu entrevista, sí te ayudo a hacer la película a Dios. Recomienda la película. Al 100, devolverla a repetir y leer el libro que yo sí no lo leí. Me llevarás en ti la película. Estreno octubre 24. Estreno octubre 24.